Noticias de Bolivia de hoy. Según Santos Quispe, la ley del censo deja derrotados y caducados a Camacho y Evo. El gobernador de La Paz, Santos Quispe, señaló este martes que con la aprobación de la ley del censo existen varios derrotados, entre ellos mencionó al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, a los cívicos y al cocalero Evo Morales, quien presuntamente buscaba dar un golpe al presidente Luis Arce. Dijo que estos políticos ya han caducado. Ahorita hay hartos derrotados. En Santa Cruz está Camacho, el comité cívico. No han conseguido su objetivo. Ahí está Evo Morales, que estaba buscando un golpe de estado al presidente Arce. Estaba buscando de esta forma tener rápidamente el poder y no se le ha dado el gusto, manifestó. El gobernador agregó que ya pasó el tiempo de Evo Morales y que hay otros personajes políticos que piensan diferente. Evo Morales piensa que está viviendo en su tiempo, cuando él estaba a los 14 años. Pero él tiene que entender que nuestro país ha pensado muy diferente y podemos solucionar, porque Bolivia está unida. Agregó, indicó que estos políticos están caducados y deben irse para dejar espacio a los nuevos políticos, para que manejen el país. Sostuvo que ya no quieren ese pensamiento destructivo, sino que buscan la renovación de la política. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. La ley del censo fue sancionada en grande y en detalle y pasará al ejecutivo, pero durante el debate la mayoría del oficialismo intercambió algunos calificativos. El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en grande y en detalle y pasará al ejecutivo. El artículo único en su estación en detalle. Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en grande y en detalle, siendo la Cámara de Senadores, Cámara Revisora, queda sancionada la presente ley, remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales de promulgación. El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en grande y en detalle el proyecto de ley del censo, que lo remitirá al presidente Luis Arce para su promulgación. Remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales de promulgación. La ley de aplicación de los resultados del censo de población y vivienda en los ámbitos financieros y electorales está compuesta por un artículo. La aprobación en ambas estaciones cursó una sesión que duró más de cinco horas. Al inicio se realizó la votación para que el proyecto de ley sea tratada por dispensación de trámite. La senadora del Más Soledad Flores fue la que sugirió este tratamiento del proyecto de ley. Pido a cada una de las bancadas que nos pongamos el corazón, pero téngalo muy claro que a mí nadie me ha mandado a decir lo que estoy hablando. Esta sesión tuvo duras intervenciones, en su mayoría parlamentarios del movimiento socialismo, quienes se criticaban de supuestos traidores y otros de radicales. A mí no me van a decir traidoras, solo porque tal vez no estoy de acuerdo con lo que decían uno o dos o tres. Se puede ver nomás quiénes han transado por la derecha. Hay otros que dicen, si aprobamos, vamos a ser traidores. En uno de esos momentos, el senador Leonardo Loza del Más pensó que existen dos bancadas dentro de su partido. El trabajo durante esta jornada fue ardua. Un total de 22 votos de 36 senadores fue aprobada en su estación en Grande. Posteriormente siguió el procedimiento de aprobación en detalle con 21 legisladores, 15 de la oposición y 6 del oficialismo. Sírvanse a levantar la mano. El procedimiento establece que se debe remitir el informe final por el presidente de la Cámara de Senadores. Junto a la ley sancionada, pasará al Ejecutivo donde se tiene un plazo de 10 días para su promulgación. Y desde la oposición destacan que el tratamiento en la Cámara de Senadores se haya agilizado para la aprobación de esta ley. Luego de sancionarse la ley del censo, senadores de comunidad ciudadana destacaron su labor en la Cámara Alta, logrando la aprobación de la ley. La senadora Andrea Barrientos espera seguir avanzando con esa lógica. Una jornada bastante ardua. Esto es por Santa Cruz, es por Bolivia. Dejar de lado los intereses partidarios y apostar por construir país no es algo que pase todos los días. Creo que marcamos la diferencia en un país que necesita reconciliación, en un país que necesita una nueva forma. El senador Henry Montero, jefe de la bancada de Creemos, de igual manera destacó el trabajo de la oposición en la Cámara Alta y prefirió no dar opiniones en torno a los debates internos del movimiento al socialismo. Problemas internos, ellos seguramente verán su problema interno, su problema del equipo de fútbol, no sé, pero nosotros lo más importante era el proyecto de ley, que había la expectativa. Por su parte, el senador Luis Adolfo Flores indicó que todas las autoridades se deben y deben coordinar con el presidente del movimiento al socialismo. Esto en relación a las supuestas divisiones de algunos senadores del MAS. Es lamentable lo que se dio ahora. Tenemos un jefe del MAS, un presidente del MAS, que tenemos que respetarlo, la línea, y un presidente del Estado que debe coordinar con el presidente. Los que hemos sido electos por el MAS, tenemos que coordinar con nuestro movimiento político. Los representantes del Comité Interinstitucional de Santa Cruz también se han pronunciado sobre esta aprobación y sanción de la ley en la Asamblea Legislativa. Aseguran que gana Bolí. Ha aprobado la ley del censo en Cámara de Senadores. El Comité Interinstitucional aplaude la voluntad política que se tuvo para poder agilizar este proceso. Ha habido capacidad de sentarse, ponerse de acuerdo, hacer las modificaciones al texto para que podamos salir todos ganando, porque acá no hay perdedores. Acá ha ganado Santa Cruz, ha ganado el país, ha ganado esa gente que se ha sacrificado en la rotonda, esperando detener un censo que le permita, que le permita redistribuir recursos, le permita redistribuir parlamentarios. Seguramente el Tribunal Supremo Electoral hará su trabajo para el rediseño de las circuncripciones uninominales. Y bueno, también hay que cederle un poco de rédito al partido de gobierno que, bueno, gracias a que nos han tenido dilatando todo el tiempo, al final se han salido con la suya de hacer el censo en 2024. Esperemos que se haga bien este proceso censal y que se cumpla la ley ahora, ¿no? Una vez se ha promulgado. Referente a los procesos iniciados al gobernador, al presidente del comité cívico y al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno se refirieron al respecto. El pueblo de Santa Cruz está unido y si quieren tener a la universidad en la calle que se animen a procesarlo al rector. Si quieren tener el pueblo en la calle que se animen a procesar al gobernador o al presidente del comité cívico. Yo creo que aquí hemos ganado todo y debemos seguir la fiesta en paz, como dicen, ¿no? Y avanzar. De eso se trata. Desde la oposición también aplauden la aprobación de la ley del censo. Esperan la promulgación lo más pronto posible por parte del presidente del Estado. Ha sido un logro y agradezco también a mis colegas de oposición que no se han rendido en esta lucha. Esperemos que sea promulgada esta ley para darle punto final a este conflicto nacional que ya se ha caracterizado por hordas de violencia, ¿no es cierto? Entonces esperemos que el presidente la promulgue y hay que celebrar que ya se ha visto tanto en diputados y en senadores que hay voluntad de diálogo. A pesar de existir una división en el movimiento socialismo, indican que no cree que cambien las cosas en el Parlamento. Efectivamente hay una división, ¿no? Pero yo soy un poco pesimista porque sabemos los intereses que se juegan, sabemos que por las demostraciones de más de 15 años que están en el poder, no nos extrañemos de que salen sus heridas y vuelvan a remeter. Yo no creo en el espíritu democrático que pueda tener este partido. Hemos visto durante, hemos sufrido durante 15 años muestra de autoritarismo, pero esperemos que yo por lo menos como parlamentario me equivoque y sea una buena noticia y haya un cambio por el bien del país y para la democracia del país. Noticias de Bolivia de hoy.